Entre los tratamientos químicos tenemos el DASOMET o BASAMET que es un biocida y que hay que hacer también. Mantener el suelo, capacidad de campo, luego aplicar en seco este producto, mezclar bien, incorporar uniformemente a 20 centímetros, regar con 5 a 7 litros por metro cuadrado, se cubre con una lámina plástica. Es lo mejor siempre cubrirlo con lámina plástica, incluso los bordes taparlos con tierra para que no haya liberación del producto en el ambiente. Se sellan bien esas aberturas, se espera 16 días si las temperaturas son superiores a 20 y 21 días si las temperaturas son menores a 20. Una vez que pasa ese tiempo, se saca el plástico, se remueva, se airea por dos o tres días. También podemos probar esta sustancia que fue tratada con el químico viendo que no quedan residuos. Para ello, se pueden utilizar semillas susceptibles a la presencia de este biocida y si las semillas no carmen es porque todavía hay restos. Una semilla que se suele utilizar es la del algodo, que es susceptible a los químicos. También se puede utilizar el metan sodio, BAPAN, que es fungicida, nematicida y herbicida con dosis de 100 a 125 centímetros por metro cuadrado. El tiempo de espera también son 20 a 30 días. Fíjense, dentro de un invernadero, mientras no está siendo utilizado, se puede hacer este tratamiento. Ahí las temperaturas son superiores, por lo tal sería más eficaz. Es siempre lo mismo taparlo, sellarlo y hacer las pruebas para que no haya fitotoxicidad. El brómulo de metilo, que es un agente que era muy utilizado hace años, por problemas con la capa de ozono, tuvo que sacarse del mercado. Todos quedaron de acuerdo que iba a salir hacia el año 2015, ya no se iba a producir más, pero debido a que este gas es necesario para aplicar para las plagas cuarentenarias y más cuando se va de un país al otro para evitar transportar orgojos, insectos, entonces se tuvo que incorporar una reglamentación en donde solamente se pueden usar formulaciones con un porcentaje menor del 70% de este gas y se debe pedir permiso al CENASA para utilizar lo que es lo que han hecho los productores de frutillas que no encuentran otro producto a utilizar mejor que ese para lograr mejor calidad en su producción. Si bien ya no se puede utilizar más el brómulo de metilo en la producción en los viveros, si a ustedes les toca desrealizarlo, es que se los explico. Es un producto que produce problemas de fertilidad masculina, por eso hay que tener mucho cuidado, además de ser un gas que al respirar se puede causar daño. Entonces, ¿cómo se hace? En este caso el productor tenía una garrafa con una manguera que la colocaba por debajo del plástico, ¿no es cierto? Y luego que se echaba todos los bordes de ese plástico, abría la manija para colocar este gas y dos días después de haberlo colocado, se puede destapar, dejar airear 48 horas y después comenzar a sembrar. O sea, en cuatro días ustedes pueden tener el suelo totalmente sin ningún problema al usar el brómulo de metilo. Siempre se trabaja con suelo previamente regado y se aconsejaba gas licuado a razón de 0,5 por 10 metros cuadrados. También venían unas garrafitas que uno las colocaba debajo del plástico y con un clavo y una madera se clavaba por debajo del plástico y se dejaba que se liberara alejándose de la zona. Hoy en día no se puede aplicar, pero por las que ustedes deben saber cómo se utiliza. El vívero no es un lugar donde se apliquen muchos químicos. Generalmente uno en una producción forestal tiende, en el caso de los viveros pequeños, ¿no es cierto? Los grandes viveros son más exigentes en cuanto a la fertilización, a la aplicación de productos químicos, al monocultivo. Entonces tienen más problemas y ahí sí hay que usar químicos. Pero en el caso de viveros de mediana producción se trata de hacer fertilización biológica para evitar todos los problemas que puede haber en el suelo debido a la no aplicación de químicos. Entonces tenemos que entre estos alternativas tenemos el compost, el vermicompuesto, la inoculación y la micorrización. Bueno, el compost consiste en colocar materia orgánica y permitir su degradación. Me van a preguntar si es con aire o sin aire, o yo les pregunto a ustedes y en realidad les termino diciendo que es con aire, porque siempre se da esa discusión. Si fuera sin aire, lo que se produce es ácido láctico y yo no quiero eso. Yo lo que necesito es que se degraden los materiales sin producir ácido láctico. Entonces, la tenemos que hacer materia orgánica pilada, movida a través de horquetas, o se puede poner un tubo cribado en el medio de manera que ese tubo cribado permite la entrada de aire al sustrato. Y fíjense, siempre que se acumula una materia orgánica, la temperatura comienza a aumentar. Y en las primeras horas, esta temperatura puede llegar a 40 o 50 grados. Y luego, en una segunda fase, llega hasta 55 o 70 grados. Que si esta temperatura llega a seguir subiendo, puede prenderse fuego, ¿no es cierto? Pero luego que ya se destruyen estas sustancias celulocíticas, con la presencia de estos organismos termófilos, donde se eliminan semillas y parásitos, la temperatura comienza a descender. Entonces, llegamos a una tercera fase, que es la docuración, donde empiezan a aparecer los microorganismos mesófilos. Y como ya no hay sustancia con tantos carbonos, esto comienza a disminuir. Y el pH también comienza a disminuir hasta que el madurez está muy cerca de los 5. Y tenemos que ya no tiene la temperatura que teníamos originalmente. Entonces, decimos que el compost ya está maduro y que se puede mezclar con las otras sustancias de víveros. El compost no hay que usarlo nunca solo, porque a pesar de que bajaron los contenidos de carbono y de nitrógeno, es una sustancia que es muy fértil y puede llamar también a la proliferación o conquista de otros microorganismos. Lo que yo quiero de este compost es esa rica fauna que tienen microorganismos que son benéficos y que me van a ayudar a que mi sustrato sea de más sano y de mejor calidad. Bueno, en Estados Unidos, en Luzda, hacia los años 1960, descubrieron que cuando colocaban un poco de compost en el sustrato, había una supresión de patógenos y enfermedades. Y después se dieron cuenta que era porque estaban presentes Bacillus, Enterobacter, Sodomona, Penicillium, Trichoderma y Flauterium Velustinum. Es un descubrimiento de hace muchos años, todos estos tipos de microorganismos que son benéficos. Pero también se vio que el contenido de humedad debe ser alto para inducir la supresión, o sea, entre 40 y 50% y el pH no superior a 5. Por eso decimos que todo lo que es producción forestal es mejor cuando el pH está cercano a 5 o es ligeramente ácido. Ya vamos a ver por qué también. Bueno, esta diapositiva es para, si queremos compost, es un proceso más lento. Si queremos una producción más rápida de nuestro compost, deberíamos tener un lugar donde colocar el nombre y compuesto. Esto en este caso es un cantero donde se va tirando la materia orgánica. Algunos de ustedes ya sabrán cómo hacer un nombre y compuesto, pero para los que no saben, la materia orgánica tiene que ser preferentemente verde o restos de cocina, no debe haber exageración de cosas ácidas. Las lombrices son muy sabias. Ellas cuando ven algo que no les gusta, se van. Si hay exceso de agua, se van. Si hay exceso de luz, se van. Si hay exceso de, dijimos, agua, luz, sol directo, ¿no es cierto? Exceso de calor, digamos, se van. Porque le gustan los lugares sombríos, le gusta que haya una cierta humedad, pero no en exceso, tampoco le gusta que haya sequía. Y si nosotros le damos las condiciones adecuadas, las lombrices permanecen ahí y le tienen que darle alimento. Si no le dan alimento, también se van a ir. ¿Y qué hacen las lombrices? Bueno, convertir toda esa materia orgánica en tierra o lombricompuesto. El lombricompuesto tiene las mismas propiedades que el compost. Si queremos darle paja o materiales más secos, hay que compostarlos previamente porque, como vimos recién en el compost, se levanta mucho la temperatura. En este caso, en esta diapositiva, pueden ver que está tapado con paja. Eso es porque tampoco le gusta el exceso de frío. Entonces, el productor, en esta zona muy fría, en las montañas, en las sierras, digamos, lo tapa con paja. Y si quiere separar el lombricompuesto, lo que hace es levantar la paja, que le dé luz. Entonces, las lombrices lo que hacen, van y se esconden hacia la zona donde está la paja. Y de esa manera, el lombricompuesto obtenido, lo separan y lo tienen que zarantear, porque si no, se llevan algunos huevos de lombrices. De manera de no perderla. ¿Y qué lombrices usamos? Bueno, las californianas son las más activas, ¿no es cierto? Mientras que las otras, las nativas, son un poco más lentas. Bueno, en esta diapositiva observamos dos víqueras. En cada víquera vemos la misma especie que es prozopis. Vemos que una está más desarrollada y otra menos desarrollada. ¿Y a qué se puede ver? Si está la palabra inoculación, bueno, es debido a las bacterias que hacen simbiosis con la mayoría de las fabáceas. En el caso de la derecha lo tienen, en el caso de la izquierda no. Bueno, ¿y qué hacen estas bacterias? Aportan el nitrógeno del aire al crecimiento de la planta. Y bueno, si nosotros quisiéramos producir, nos damos cuenta que si no colocamos estas bacterias vamos a tener problemas. Entonces una forma de colocarlas es obtener tierra del monte, colocarlas en un balde, dejar que decante y con ese sobrenadante regar las plantas de manera de favorecer esta inoculación. En una época la doctora Abril, que fue la que descubrió a los rhizobium de los algarrobos, hizo sus estudios para su doctorado en este tema y descubrió que este rhizobium se los denomina mesorrhizobium. Y que hay muchas diferencias si se lo aplica o no se lo aplica. Seguimos con la fertilización biológica. En el caso de los plantines que están a la izquierda son de pino y fíjense en el color verde brillante que tienen. Eso significa que ha hecho simbiosis con un inoculante ectomico-rísico que es a base de un compuesto de cepas, entre las que se encuentra boletus edulis, boletus solius luteus, pisolitus tintorius, risopagum luteu, el clorodema bulgare. Que son las cepas de hongo que hacen simbiosis con las raíces de las plantas. Son ectomico-risas. Las formaciones que se realizan al unirse este hongo con la raíz de la planta a forma de capuchón es ectama. La protege la planta de las condiciones de esa risófera. Pero además le aporta a la planta microelementos que no están disponibles directamente. Mientras que la planta le da, como es una simbiosis, le da a cambio los fotosintetatos necesarios para que el hongo se desarrolle. Las micorrisas en los bosques forman grandes redes por debajo del suelo que se comunican, que hace que todo el bosque esté comunicado. En el caso del plantín, si no tiene micorrisas, es muy difícil que sobreviva a condiciones extremas en el campo. Es obligatorio colocárselo. Es una pregunta de parcial. Si ustedes no lo colocan, es como si la pregunta estuviera mal. En este caso, fíjense, es el dibujo que está, no es un dibujo, es una foto, es de una simbiosis de uno de estos hongos, estas cepas. No sé cuál fue, pero que hizo simbiosis con las raíces de castaña. Tenemos que la forma característica son Y, las raíces terminan como si fueran Y y varía de color el tipo de hongo. Y si ustedes, cuando veamos la clase de uso múltiple, van a ver que boletos edulis, boletos helios lúteos, son especies cuyos cuerpos fructíferos son los que se consumen. ¿Sí? ¿Sí?